Ahora estamos con información de salud, porque en el Valle del Cauca se anunció la falta de pruebas para la detención del COVID. En Tuluá la situación no es diferente, ya que los casos aumentan de forma rápida. En la última semana en Tuluá, los casos superan los 100 contagiados diarios, poniendo en alerta a las autoridades de salud municipal. Hay que hacer una recomendación y eso lo está haciendo el departamento. Cuando usted tenga, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando usted tenga malestar de gripa, esté estornudando, esté tosiendo, inmediatamente tenemos que hacer el aislamiento. Aislémonos, ¿sí? Y cuando nos vamos a hacer el aislamiento, esperemos tres, cuatro días que antes no salgamos al hospital o a una clínica a tomarnos la muestra. Porque dejemos que encube, dejemos que el COVID encuba al tercer o cuarto día, dejemos que encube para que ya cuando nos tomemos la prueba, sabemos si en realidad es un positivo o negativo. Muchas de las personas están corriendo a las instituciones, a los hospitales, pero lo que hacemos es que estamos acabando las pruebas. Entonces hay una escasez de pruebas, por eso el departamento no está haciendo pruebas masivas, no nos está mandando para hacer pruebas masivas en empresas o algo así. Entonces tenemos que cuidar las pruebas que tenemos para que no colapsemos los servicios de urgencias cuando requieren saber si es un COVID o no. Si usted tiene síntomas, es importante esperar cinco días de aislamiento si es una persona vacunada. Recomendación, aislémonos y cuando estemos en la casa, simplemente lo que hacemos es aislarnos del resto de nuestra familia. Aparte, esperemos los cinco días, si ya estamos vacunados, esperemos cinco días y ya con ese aislamiento podemos ya minimizar el riesgo de contagio. Algo importante también, pese a que tenemos un porcentaje de ocupación bajo en nuestras UCI, que el nivel de contagio todavía no llegamos a un límite y que podemos controlar todavía, desconfiemos de toda persona que se nos acerca, desconfiemos que es un COVID. Entonces vamos a utilizar los elementos de protección, es tapabocas bien puesto, no aquí en la nariz, evitar el contacto de mano con las personas. Con estas medidas podemos controlar y podemos cuidar nuestra familia, nuestros familiares, nuestros adultos mayores, que al final son los que pronto se van a llegar a una UCI o a colapsar las entidades de salud. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.